Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta ¡Suscríbete al canal! 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 Sabemos lo que vamos a encontrar en un campo vacío, pero por todos los equipos es igual. Y es verdad que es un clásico diferente, pero es un clásico. Es un partido especial siempre. Sergio sabemos que es nuestro capitán, nuestro líder. Y bueno, como siempre, nosotros no vamos a arriesgar nada. Sergio está recuperado y va a estar con nosotros. ¡Suscríbete al canal!